Cristian Nodal cambia los tatuajes por otro excéntrico accesorio en los dientes. Cristian Nodal anunció en el pasado que se borraría parte de los tatuajes que tiene en el rostro, como el conjunto de banterines en medio de la cara, las estrellas que tiene del lado izquierdo de la parte superior de la ceja, entre otros. Un proceso que además es doloroso y muy tardado. Las sesiones para eliminar la tinta de la piel ya están dando frutos, pues a casi 5 meses ya se ve la gran diferencia. Sin embargo, en su propio proceso de transformación, no solo eliminó, sino también agregó otras cosas. Ya que el cantante de Ya No Somos Ni Seremos sorprendió a millones de fans al presumir una nueva dentadura. Y no hablamos de dientes nuevos, sino de adornos que el cantante lleva en estos, decorando su dentadura con dos incrustaciones de oro y diamantes, el primer adorno en una X y el segundo de una herradura. Símbolos que como sabemos, acompañan la iconografía de su Forajeros Tour. Estos símbolos en su nueva dentadura se suman a su imagen como un joven cantante de ranchero, lo que ha despertado gran interés de millones de seguidores, ya que el cantante se ve realmente renovado, muy feliz y con ganas de continuar. Pues, a pesar que se convirtió un padre primerizo, las cosas al parecer no se han calmado en su vida, al contrario, apenas han comenzado. Sobre todo con este nuevo capítulo que está escribiendo lentamente, junto al amor de su familia que formó junto a Kazu. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si no te quieres perder nada, suscríbete a este canal, déjame tu me gusta y activa la campanita de notificaciones para no perderte nada. Mi nombre es Garto y nos vemos hasta el siguiente video. Hasta luego.